Por no haber escuchado mis palabras, me he dado cuenta que estas para ti no valen y ha sido muy fácil ignorarlas. Si recordaras alguna te darías cuenta que silenciosamente palabra a palabra te suplicaba la verdad para apagar la ansiedad de saber lo que realmente pasaba. Con cada una de ellas te expresaba a gritos el miedo que tenía de perderte y sobre todo disfrazadamente estas palabras te imploraban compasión para que ya dejaras de hacerme sufrir. Todo el tiempo quise hacerte notar que era mejor la muerte directa a que me ocasionaras morir lentamente. Solo quería hacerte entender lo doloroso que podía ser esta situación a la que llegamos. Estar lejos el uno del otro por no haber dicho la verdad. Pero ya es tarde. Tu mente distraída y tu frío corazón prefirieron ignorarlas y la consecuencia fatal fue llegar a esto. Ahora esas palabras ya no se esconden pues ya no hay nada que puedan rescatar. Directamente te pueden decir que sí estoy sufriendo porque tú no quisiste evitarme este dolor. Ahora son capaces de verte a la cara y preguntarte por qué te burlaste así de mí. Ahora tan fácil estas palabras pueden reclamar tu despiadada indiferencia por lo que hoy no puedo dejar de llorar. Sé que tal vez tú también estás sufriendo pero créeme que tu dolor no se compara para nada con lo que me has ocasionado. Sé que tu sentimiento de culpa te está haciendo derramar alguna que otra lágrima cuando las mías fluyen una tras otra sin cesar. También sé que no puedes dormir porque tal vez tus pensamientos te quieren hacer reflexionar cuando ya todo ha acabado. Mientras mis últimas noches han sido las más frías y largas de toda mi existencia por únicamente estar pensando en ti y darme cuenta tristemente que ya no estás aquí. Mis palabras podrían seguir y seguir diciéndote tantas cosas pero de nada servirían pues para qué gastar tantas palabras que tú nunca sabrías valorar. Si ni siquiera pudiste comprender el verdadero y grande sentimiento que con todo mi ser te entregué. Y con dos simples y mágicas palabras te dije, te amo. Tal vez aún no terminas de entender estas palabras. Quizás sea porque esa desesperación no te da tanto dolor como a mí. Pero ¿sabes lo difícil que es la vida? Da tantas vueltas y un día te encontrarás dentro del vacío inmenso donde ahora yo estoy a causa tuya y te acordarás de todas estas palabras. Pero no será necesario buscar cada nota que yo alguna vez te di para poder sacarlas de ahí, pues al sentir este profundo dolor fluirán las palabras naturalmente de tu alma y hasta entonces te acordarás y valorarás cada una de mis palabras. Gracias por ver el video.